Las palabras de amor de Rosario a Álvaro tras su ruptura en la Isla de las Tentaciones. Rosario y Álvaro se han visto las caras seis meses después del final de la Isla de las Tentaciones y de su relación. Su reacción al estar frente a frente no se la esperaba nadie. Rosario. Tele 5. Gemma Mil Avatar. Gemma Mil. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 19 de enero de 2022, las 12 y 5 de la noche. Rosario y Álvaro se han visto las caras seis meses después de la Isla de las Tentaciones, y lejos de tirarse los trastos a la cabeza han dejado a todos en shock con sus palabras de amor. Ambos cayeron en la tentación y él incluso se convirtió en el protagonista del primer trío de la historia del programa al pasar la noche con dos tentadoras, Sabela y Rosana. Rosario, por su parte, se marchó de República Dominicana ilusionada con el tentador suso. Ahora, a pesar de todo, Rosario y Álvaro vuelven a estar muy cerca, al menos con sus confesiones de amor. Artículo recomendado. La verdad sobre la reconciliación 1 de Tania, y Alejandro tras la Isla de las Tentaciones. La verdad sobre la reconciliación 1 de Tania, y Alejandro tras la Isla de las Tentaciones. No puedo estar delante de ella, es la mujer de mi vida. Tantas cosas malas que han pasado, y la sigo viendo con los mismos ojos, ha dicho Álvaro roto en lágrimas, y sin poder ni mirar a su exnovia. No te puedo mirar a la cara porque te sigo viendo como la madre de mis hijos, ha añadido de ese lado. Rosario no se ha quedado atrás. Thank you for watching. Rosario y Álvaro. Rosario y Álvaro, 6 meses después de la Isla de las Tentaciones. Tele 5. Lo que me pasa con Álvaro es que lo odio, lo odio, pero lo quiero también. ¿Es el amor de mi vida? Ha dicho Rosario totalmente rota al ver las lágrimas de su ex. Rosario y Álvaro han tenido una relación con Idas, y ven Idas durante 4 años pero en la Isla de las Tentaciones todo saltó por los aires. Ojalá hubiera sabido quererlo y él a mí, pero es que no sabemos. Es importante para mí y por eso me da rabia, ha dicho Rosario que ha emocionado con sus palabras a Sandra Barneda. Rosario y Álvaro. Rosario y Álvaro, rotos tras su ruptura. Tele 5. Álvaro le ha pedido a Rosario una nueva oportunidad 6 meses después de su agrio final en la Isla de las Tentaciones pero ha reconocido que es imposible. Rosario está de acuerdo, no nos podemos permitir hacernos más daño, ha explicado. La madre de ella, que ha vuelto a entrar en escena, ha sido más vehemente y la ha dicho a su ex yerno, no me lo creo, son 4 años de mentiras. Me sabría muy mal que volvieran.